www.achiras.net.es, el portal de Girón. Creo que hay resoluciones y hay tiempos que se deben de cumplir, sin embargo creo que muchas de ellas aquí se han obviado. La última fue que para este mes deberíamos estar ya aprobando la ordenanza en segunda instancia para esta laguna, para poder tomar las medidas correspondientes. Sin embargo, no se ha avanzado, no se hace. Entonces, señor alcalde, insto una vez más, creo que me he acercado también a Senagua, Santa Isabel, hemos hablado con el director y al licenciado Arevalo, se requiere trabajar en esta ordenanza para poder actuar, caso contrario no se puede proceder. Entonces, se emitió una resolución en la cual tiene que haber un informe jurídico y esto a nosotros nos daría camino a aprobar en segunda instancia, pero no se ha tenido, no se ha recibido ningún informe y seguimos estancados en eso. No quisiera pensar que vaya a pasar otros cuatro o cinco años más y igual no vamos a hacer nada. También existe un inconveniente en la laguna de Chalán, en Lenta, tengo entendido que ya ingresó el informe para su conocimiento. Se debería actuar, el informe está, creo que solamente de parte del asesor, de parte de la Procuraduría Síndica se tiene que hacer esto, pero se tiene que actuar a tiempo. E igual condición presenta la laguna de Azucuzcocha o Xogra más conocida. Entonces, también hay un informe, se debe actuar sobre ello. El viceministro estuvo aquí en Girón, ofreció que Senagua iba a atender un día a la semana, pues lo vino, lo hicieron, pero no han continuado. Entonces, quedamos también en ir a visitar en Machala, analizar toda la problemática del agua que está asustada aquí en el cantón y sacar una resolución tanto para las lagunas, para los sistemas de agua potable, para la protección de las vertientes, porque todas ellas están sin permiso, no nos dan permiso de Senado. Yo creo que al menos de nuestra parte, cumplamos la crisis cotada dentro de la ordenanza, apeguiéndonos de la norma. Años de Petrios y Rurga me hagan importe cotada al respecto de lo que está pasando en las lagunas. Entonces, entiendo que ya llegó el primer informe, espero los otros dos, para que haya un pronunciamiento jurídico, doctor, para las distancias respectivas poder informar a los votos. Si no nos va a caer a nosotros, no hemos hecho nada.